Quiero dar la más cordial bienvenida a Paulina Tamayo, ya vamos a conversar un momentito con ella porque tenemos un pretexto hermoso para traerla al programa este día viernes, preámbulo del fin de semana y agradecer a Paco Godoy que dirige el grupo integrado por Don Carlos, Chinito Cando, Huacho Cadena e Iván Manzano. Yo pensé que era un integrante de los Beatles, qué corte más bonito tiene, qué gusto me da poder recibir a estos artistas en nuestro programa y traer a la memoria que este 1 de octubre de 1994 se cumple un año del decreto publicado en el registro oficial número 287 del 30 de septiembre de 1993 declarando Día Nacional del Pasillo. Ya era hora, me permito leer textualmente una ley que la mayoría de los ecuatorianos estoy segura desconocíamos y dice Sixto Durán Ballén, presidente constitucional de la república, considerando que es necesario promover el conocimiento, la comprensión y la valoración de nuestra riqueza cultural que el pasillo representa la genuina expresión de la música popular ecuatoriana puesto que se nutre en la profunda y rica vida interior del hombre de nuestro pueblo y surge pletórica de emotividad como expresión íntima sentida por la población del país que el artista guayaquileño Julio Jaramillo Laurido, que nació el 1 de octubre de 1935 fue durante su vida el más popular intérprete del pasillo ecuatoriano y el permanente difusor de dicha música constituyéndose en nuestro embajador artístico en Latinoamérica de Creta declarar Día Nacional del Pasillo el 1 de octubre de cada año. Qué bonito. Y si está en la voz de la grande del Ecuador, mucho mejor todavía. Pero este pretexto también nos sirve para darle un abrazo cariñoso, un abrazo simbólico a nombre de un pueblo que ha sabido llevar como ella, de manera tan brillante, 25 años, en 30 de edad de labor profesional. No muchos artistas pueden haber saboreado el éxito desde la primera vez que pisaron un escenario como ella. Ustedes recordarán que cuando apenas tenía 7 u 8 años de edad, ella fue parte integrante del primer grupo de teatro de Ernesto Albán y ella era la figura. Y que cuando recibía trofeos eran más grandes que ella. Qué gusto saludarla. Me da mucho, mucho placer presentarle en este día viernes y decirle felicitaciones. Que se signifiquen para ti 50 años, 75 años, porque te queda la vida entera. Qué gusto, Paulina. Muchas gracias. Gracias, Mercedes. Quiero agradecerte de manera muy especial a ti por darme esta oportunidad de estar en este, tu programa. Y en realidad estoy cumpliendo 25 años de vida profesional. ¿En qué resumen? 25 años de sacrificio, de entrega y 25 años de gloria para mí. Sí, qué bueno. Ahora consagrada en los Estados Unidos, donde vives ya desde hace unos 4 años y te das una vueltecita por el país para retroalimentarte de todo lo que significa la costumbre, la tradición y el público que te quiere tanto. Ahora estás aquí por un motivo especial. Sí, exactamente. Estoy promocionando mi primer disco compacto que sale por mis 25 años de vida profesional. Estoy radicada en realidad más o menos unos 8 años en los Estados Unidos. Actualmente vivo en Miami. Y me duele mucho decir esto, digo con mucho dolor, que los artistas nacionales hemos tenido que emigrar con el dolor del alma de nuestro país porque no se nos ha prestado en realidad el apoyo que necesitamos y nuestro círculo es un poco limitado para nosotros. Fuga de cerebros, fuga de artistas que se ha tenido que dar obligatoriamente porque creo que esa lamentablemente es la decisión que tienen que tomar muchas personas para poder abrirse campo, no solamente por lo profesionales que son, sino porque también tienen que vivir de esto. ¿Tienes familia? ¿Estás casada? ¿Tienes dos hijitos? ¿No va a crecer la familia? No, gracias a Dios tengo dos hijos preciosos. Que el chiquito canta. El niño, el mayor, tiene 4 años y tiene muy buen compás. Le gusta muchísimo la mujer. ¿Se hereda como tú? ¿Se heredaste el talento de tu mami particularmente? Así es. Yo pienso que el talento se hereda definitivamente. El artista nace y en este caso heredado yo de parte de mi madre, de mi padre un poco, pero más de mi madre. Qué lindo. Felicitaciones, que te vaya muy bien. Sé que es un compromiso enorme el que tú tienes con el público latinoamericano, que tienes una gira importante en los Estados Unidos y que le vas a seguir dando importancia a la música mexicana con mariachis, a la música sabrosa con las orquestas, a la música nacional con este marco precioso dirigido por Paquito Godoy y a todo lo que sea expresión artística, pero con el nivel que ella sabe llevar. En nombre de la familia ecuatoriana le decimos que estas bodas de plata signifiquen el premio justo a su esfuerzo y que esto continúe, el éxito continúe. Yo le voy a decir a Paco, en nombre del grupo, que te haga una felicitación porque como él es el cultor de la música nacional y le encanta darle la importancia que tiene el pasillo, el valsecito ecuatoriano, el sanjuanito, el albazo, creo que él tiene autoridad propia para decirle algo a Paulina en estos 25 años. Gracias por, Paulina, haberme llamado a acompañarle. Le digo esto porque yo como un profesional, como un artista que ensayo todos los días el piano, cuido mucho de acompañar a un artista. O sea, yo casi no acompaño, usted sabe, pero es una especialísima atracción que recibo de Paulina porque es una gran cantante. Entonces, pues todos mis compañeros están contentos de estar aquí en tu programa, Doña Merceditas, y sobre todo, pues poniendo en alto la música nuestra. Que nos gusta tanto, así que doble celebración. El primer año del decreto para celebrar el Día Nacional del Pasillo y los 25 de la Grande del Ecuador, Paulina Tamayo. Viene otra canción, disfrútenla. Aunque mi vida está de sombra llena, no necesito amar, no necesito. Yo comprendo que amar es una pena, una pena de amor y de amor. No necesito amar, tengo vergüenza de volver a querer como he querido. Todo, toda repetición es una pena, no necesito amar, no necesito amar, no necesito amar, no necesito amar. Y toda supresión es un olvido. Desdeñoso, semejante a los dioses, yo seguiré luchando por mi suerte, Sin escuchar las espantadas voces, de los envenenados por la muerte, no necesito amar. Absurdo fuera, repetir el sermón de la montaña, por eso he de llevar hasta que muera, todo el odio y un verdad que me acompaña. Sin escuchar las espantadas voces, de los envenenados por la muerte. Desdeñoso, semejante a los dioses, yo seguiré luchando por mi suerte, Sin escuchar las espantadas voces, de los envenenados por la muerte, no necesito amar, Absurdo fuera, repetir el sermón de la montaña, por eso he de llevar hasta que muera, Todo el odio mortal, que me acompaña. Amén. 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 Amén.